¡Parta la caballería! ¡Corran posta noche y día! ¡Raudos prestos y ligeros! O al regidor de Bayona mensaje real vos mando Deis a Isabel y Fernando en la Condal de Barcelona Id con Dios y en buena hora Y en llegando a Barcelona ciñiréisle la corona a la reina Mi señora, porque sea coronada como reina y soberana De la nueva tierra indiana que en su nombre fue tomada ¡Partid! ¡Apriesa! Doble Pinzón, no hayáis cuidado en esto Que los reyes habrán presto vuestro presente y razón También pido con premura Carpinteros con licencia Que adoben con diligencia la maltrecha arboladura Van cumplir tal encomienda Pero Enrique, pero Arroyo Por 500 pesos de oro A pagar de nuestra hacienda ¡Vamos! Y ahora, fallo velozo Es menester que esta gente Que llega feble y doliente Hay de sosiego y reposo Bien sabéis, caro Sarmiento Que Bayona, el real puerto de acogida Es siempre abierto al amparo y valimento Y enseguida abre y reposo Vestidura y bastimentos En las casas y aposentos De este pueblo generoso Bayoneses forasteros Con asombro y con placer Acabáis de conocer Como a que estos marineros Han vencido al marignoto Y las indias descubierto Por destreza fe y acierto De Pinzón y su piloto Y presto la real villa Anunciará tal hazaña A nuestra reina de España Doña Isabel de Castilla Y porque estos marineros Han tornado vencedores Recibirse han con honores Cual hidalgos caballeros Y a su paso han redoblar Las campanas del convento Proclamando el nacimiento De otro mundo allén del mar Y anunciando con el viento Que a Bayona de Galicia Ha arribado la noticia Del mayor descubrimiento Y anunciando con el viento Que a Bayona de Galicia Ha arribado la noticia Del mayor descubrimiento De otro mundo allén del mar ¡Gracias! 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 Gracias.